sean bienvenidos ustedes a otro pequeño vídeo de este canal pues en esta ocasión vamos a hacer un señuelito de este estilo el día de ayer había subido por ahí unas imágenes de estos señuelos que de hecho lo hice ayer en facebook y pues algunos amigos comentaban el proceso y cosas así no entonces vamos a hacer ahorita un pequeño vídeo ahí de cómo yo realizo estos señuelitos de manera completamente artesanal este de aquí como pueden ver tiene azulito blanco y unas líneas negras este no tiene sonajero el de aquí si tiene sonajero a ver si se llega a escuchar de acá no tiene entonces lo que vamos a hacer es a tratar un señalito de estos para lo cual utilizamos aproximadamente estos señalos tienen vamos a ver tienen cinco centímetros y medio a seis centímetros esa es la medida que más o menos tienen entonces estoy utilizando un trozo de madera que tiene ecuador es conocida casi es similar al casi idéntica al laurel no sé en realidad cuál es el el nombre de esta madera pero es casi idéntica o sea eso y además no hay ningún inconveniente al respecto mientras sea una madera que flote que sea dura y se pueda trabajar con algo que tenga filo es es suficiente ahora también depende de si queremos que el señuelo si queremos podemos utilizar una madera mucho más pesada pero el señuelo ya va se va a hundir no ya no va a ser digamos suspending entonces en este caso estoy utilizando esta madera que flota es bastante dura y es un poco suave de trabajarla como le dije el señor este señor va a quedar de cinco centímetros y medio la madera tiene de ancho tiene dos centímetros estas maderas y pues yo las consigo las consigo en cualquier acerrío en cualquier acerrío hay maderas justo a veces yo me consigue por ejemplo esta tira que tiene dos centímetros y es bastante ancha tiene como seis centímetros de ancha entonces aquí me salen algunos señores amigos algunos entonces esta es la madera que estoy utilizando simplemente aquí saqué un trozo de esta y ya bueno y a continuación pues como ya saben pues simplemente pueden ustedes utilizar el molde que ustedes deseen pues en este caso como es este tipo de señuelo yo tengo aquí el molde el cual ya los simplemente lo dibujé acá así sencillo pues ya se imaginarán para no ser tan largo el vídeo aquí lo que vamos a hacer o yo lo que hago en este caso simplemente es con un cuchillo y ir sacándole los excesos los excesos de madera así amigos así le voy sacando 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 hasta que llega justo al borde del señuelo simplemente hay que hacerlo con cuidado y con paciencia amigos se puede hacer no toma mucho tiempo entonces para no alargar mucho el vídeo pues yo obviamente ese paso no lo voy a mostrar ya cuando lo tenga hecho todo eso pues le sigo mostrando y listo amigos pues como podrán ver ya está completamente amoldado el señuelo ahora simplemente lo que nos queda hacer amigos es ir quitándole por las esquinas y dice prácticamente ya redondeando el señuelo entonces yo de esa igual manera yo lo que procedo siempre es hacer es a quitarle las partes de aquí atrás así de esta manera igual como como ya les dije hace un momento pues igual con cuidado nada más a ver creo que si se creo que si se esté apreciando en el vídeo allí y ahora por el lado de acá aquí si lo único amigos es de tratar de ir haciéndolo de manera tratando de hacerlo de manera pareja no obviamente que a la simple vista al ojo como decimos vulgarmente no va a quedar como de fábrica no pero o sea prácticamente el señorito va a tener la misma función y la como pueden ver así poco a poco le vamos quitando por todas las esquinas ahora por la parte de arriba igual así mismo le vamos quitando hasta hasta obtener el tamaño el gruesor adecuado del señuelo de como lo querramos dejar entonces ahí vamos sacando poco a poco entonces ahí vamos viendo vamos viendo que nos vaya quedando igual no ahí vamos viendo que nos vaya quedando igual partecitas que le hagan falta sacar un poquito más ahí vamos corrigiendo ya por hasta por ahí ya como pueden ver ya va cogiendo ahí poquito a poquito va cogiendo forma lo mismo hay que hacerle por las partes de abajo igual a sí mismo quitarle siempre siempre tratando de que la parte de arriba quede más gruesa y acá abajo tiene que quedar más delgado para que obviamente tenga la esta formita así no un poquito gruesa arriba y acá pues quede así como más delgadito ya entonces a ver estábamos por este lado de acá abajo ya entonces así le continuamos haciendo amigos también por todo por este lado de aquí y por el lado de acá y también ya una vez que tengamos hecho todo todos lados como por ejemplo este lado que ya está casi no está por arriba está por acá abajo solo me falta hacerle esta parte de acá y también tenemos que hacerle en la parte de aquí en la parte delantera en la trompita como quien dice en la cabeza del señuelo así mismo le bajamos le vamos bajando eso es lo que les comentaba de la madera que esta madera es una madera que permite ser trabajada no se astilla así no se sale por pedazos sino que sale bien bonito se trabaja bastante bien y un poco dura entonces así vamos a hacerle por todos los lados hasta hasta que nos quede el señuelo del grueso que querramos en la parte de adelante entonces aquí nos falta todavía sacarle por este lado y ya les muestro amigos ya les muestro no queremos extender mucho el video porque después se nos va a demorar mucho en la subida entonces eso ya les muestro después ya listo amigos no les había comentado también que también le sacamos obviamente la parte de aquí no como pueden ver para que ya nos quede el señuelo en la parte de atrás también tiene que quedar bastante delgadito entonces también tenemos que sacarle por los costados de la parte de atrás ya de ambos lados y como podrán ver pues ya está casi 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 que cogiendo la forma del señuelito ahí está ahí está bien de grueso donde va a ir la primera anilla entonces si no hay que tocarle en más como pueden ver justo en esta parte de aquí y en la parte de aquí casi no le he tocado mucho porque es para que quede así como medio piponcito el señuelo pero igual podemos bajarle un poquito ya pero solo como por como por irlo redondeando o emparejando como quien dice por ahí lo que le falte y ya con la con la lijada que le pasemos pues ya ya va a quedar perfecto ya listo y en la parte de aquí otro poquito más y prácticamente amigos ya está de lijar nada más el señuelo entonces listo amigos ahora simplemente ya como ustedes pueden darse cuenta pueden imaginarse simple y sencillamente amigos de lijar lijar quitarle estos filitos emparejar el señuelo de manera que quede de manera pareja aquí lo podemos lijar con aquí lo vamos a dejar con una lija gruesa número 60 una lija gruesa para madera podemos hacerlo simplemente a mano o podemos utilizar un pedacito de madera plano bien llano en esta parte para que como que el señuelo vaya quedando bien parejo no que no vaya quedando un poquito deforme aunque aunque no hay mucho problema en eso entonces ya simplemente amigos le vamos a emparejar todo el señuelito que no vaya quedando bien lijadito quitarle todas esas partes que están como con filo ya una vez que tenga culminado eso amigos ya les muestro listo amigos pues como pueden ver aquí tenemos ya el señorito completamente lijado ya tiene toda su forma y ahora pues amigos lo que nos resta es ahora vamos a hacerle más o menos vamos a ubicar donde va a ir las anillas donde va a ir la plomada entonces más o menos la primera anilla va a ir digamos aquí el frente más o menos tenemos que también ah y ya me estaba olvidando tenemos que hacer también la línea de la hendidura donde vamos a colocar la paleta eso ya va a depender la inclinación en la que nosotros querramos dejar el señuelo no será si la queremos bastante recta un poco abajo o incluso más eso ya dependerá de cada quien en esta ocasión yo voy a tratarla de dejar un poco un poco ahí más o menos ahí esta inclinación entonces simplemente marcamos o tomamos como referencia más o menos donde vamos a hacerle la hendidura y con la sierra pues simplemente le hacemos esto ¿no? esto sí hay que tratar de dejarle lo más derechito posible porque eso nos va a ayudar a que el señor no nos nade bien y no se nos vaya a alzar o no vaya a nadar bien ¿no? entonces hay que dejarlo lo más derechita posible ahora para las para colocar los alambres donde van a ir las anillas podemos hacerlo con taladro yo en este caso como ahorita tengo un taladro voy a hacerle las perforaciones con taladro para ubicar las anillas ¿no? pero para quienes no tengan las el taladro pueden hacer simplemente con la misma cegueta una línea o así ¿no? marcan bien derechito y cortan alrededor del señuelo más o menos hasta que el señuelo llegue hasta la mitad más o menos ahí entonces simplemente hacen la la hendidura para que ahí coloquen el alma metálica por todo el contorno del señuelo o de la panza ¿no? yo como tengo como les comento yo tengo el el taladro pues simplemente voy a hacer agujeros para colocar ahí respecto a la paleta pues pueden hacerla de material yo utilizo este este un material transparente esto es de bandeja de tarrinas plásticas no sé cómo lo llamarán ustedes en su país esto tiene aproximadamente 1.5 milímetros recomendable si tienen una más gruesa o algo más resistente mejor yo suelo hacer también con con lata así como este de aquí con lata esto sí es súper duro esto no se va a romper este de aquí le hice con esta misma de tarrina pero me pasó una vez que el señuelo lo digamos lo recogí en un lugar muy seco y al momento que hizo contacto con imagino que fue con una piedra un palo no sé hizo presión fuerte y se partió la paleta entonces preferible si le colocamos este tipo de paleta pues que no sea tan grande para que no vaya a profundizar tanto y no se nos vaya a romper por eso yo este aquí le voy a colocar una paleta pequeña esta tiene tiene casi dos centímetros pero con todo y lo que entra quedaría como de un centímetro y medio más o menos entonces no es una paleta muy grande esperemos que no se rompa pero para prevenir eso pues pueden ponerle una paleta de de metálica esto sí no se va a romper por nada del mundo ni se va a doblar entonces amigos eso voy a hacer ahora voy a colocar la voy a hacer la hendidura para colocar la paleta y les sigo mostrando listo amigos pues a ver ya le hice la la hendidura donde va y la paleta ya está hasta ahí paleta pequeña como pueden ver también en la paleta le hice unas hendiduras en medio para que el alambrecito quede así como está este de aquí pero no hay problema también se lo puede hacer de esta forma para no hacer la extendidura podemos hacer directamente no cortar la paleta y hacer directamente el hueco en la parte de arriba y no hay ningún problema creo que varía un poquito nada más la forma de de nadar nada más entonces continuamos amigos bueno tomamos la medida tomamos la medida ah me había olvidado de comentarles porque aquí aquí ya le hice también un agujero aquí en el centro le hice un agujero con el taladro no le hice en el centro al centro del señuelo le hice el agujero ahí es donde va a ir el alambre tomamos la medida como les dije más o menos hasta allí y ya pues simplemente comenzamos a torcer el alambre a ver lo torcemos hasta allí y lo doblamos nuevamente de regreso para que nos quede algo así entonces cortamos hasta el tamaño ahí y este es pues el que nos va a ir aquí aquí en medio amigos este es el que va a ir aquí en medio con la paleta bueno amigos como les decía pues continuamos ahora la parte la parte del señuelo la parte de la paleta perdón este va a ir aquí no es cierto ya esta parte esta de aquí no la vamos a torcer vamos a torcer desde ahí para atrás de aquí para atrás vamos a torcer amigos el alambre eso es como que para que haga una especie de de rosca y no se vaya no se vaya como es a a salir con facilidad el el alambre esto lo hacemos nomás listo amigos hasta ahí hasta ahí se puede observar este de aquí lo emparejamos bien que no vaya a quedar torcido ahí derechito listo entonces este más o menos va a ir ahí y la paleta va a ir aquí amigos más o menos así bueno listo amigos ya una vez que hemos fijado esta parte de aquí ya tenemos recortado el alambre vamos a proceder a hacer el hueco donde va a ir la otra anilla siempre tratando de que quede lo más derechito posible vamos a ver que distancia tenemos más o menos y está casi hasta arriba ahí está bien para que no vayamos a atravesar el señal y vayamos a dañarlo igual en la parte de acá atrás listo amigos a ver vamos a ver aquí tiene todo este espacio de aquí llega casi hasta la mitad del señal amigo es suficiente y vamos a hacer pequeños agujeros simplemente como por guía ahí esto nada más es como para hacerle unos huecos más grandes y ahí es donde vamos a colocar las plomadas entonces amigos vamos a hacer estos huecos más grandes para colocar los plomos ahorita listo amigos pues aquí simplemente ya le hice los dos agujeros más grandes donde va a ir el plomo voy a derretir el plomo y se lo voy a colocar aquí luego voy a fijar ya de una vez voy a fijar la a ver un momento un momento aquí a ver dónde está el otro bueno aquí lo que simplemente ya toca hacer amigos es colocar el pegamento aquí en Ecuador utilizamos este tipo de pegamento que lo mezclamos con con un bicarbonato y eso pues se solidifica muy rápido y ya queda queda bien firme entonces yo lo que voy a hacer amigos ahora es creo que ese proceso ya ustedes ya ya se lo han imaginado ya lo saben a colocar no es cierto todas las anillas igual igual en la parte de acá voy a hacer de esta misma forma voy a hacer de la misma forma que hice la otra vez déjenme ver bueno como les decía de la misma forma aquí vamos a hacer esto nada más vamos a envolver el alambre aquí vamos a ajustarlo un poco a ver a ver a ver ahí ajustamos un poco y de la misma forma simplemente le damos vuelta allí por si acaso este alambre aquí utilizo es un alambre galvanizado no es un alambre acerado quien tenga para un como conseguir un alambre acerado pues mucho mejor y esto es lo que hacemos amigos simplemente colocamos aquí así obviamente antes de colocar este le colocamos bastante pegamento le rellenamos los agujeros de pegamento y le colocamos el alambre eso vamos a hacer en todas las partes vamos a igual de la misma forma a pegar la paleta así mismo y ya una vez que tenga hecho todo eso y rellenado de plomo pues ya les muestro vamos a ver vamos a ver